¡Feliz Navidad, amigos del Canal Random! Y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Oye, que como es Navidad, podrías levantarme el castigo y dejar que elija yo una película. Que no, Pepi, que las que pones tú son demasiado malas. Que no, que no, que no, que es una película ideal para esta sección. Además, te va a encantar, te va a gustar, te va a gustar, te aseguro que te va a gustar. Venga, que es Navidad, te dejo. Pero más vale que me hagas reír, ¿eh? Venga, dale tú. Pues sí, amigos, hoy tenemos una película de horror, de terror. Con la llegada de Santa Claus aparece un ser maligno. Que castigará a todos los que no os habéis portado bien en este año. Porque desde 2015 llega el Canal Random... Krampus The Reckoning. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa subtitulada en español. No me enrollo más. La película comienza en Navidad, con una niña rubita hablando con su abuela. Y la abuela le habla de Krampus, un ser mitológico que se dice que viene en Navidad para castigar a los malvados. Por así decirlo, como la parte maligna de Santa Claus. Esto es 100% real, no fake. Niña, ten pesadillas. Ahora conoceremos a Zoe, nuestra protagonista, que vive con su malvada madrastra, la cual no la deja hacer nada. Tigresa, dice. Lo cierto es que la niña también es rarita. Que si juega con muñecos con cadenas, que si hace muñequitos de hilo... Una niña muy misteriosa, la verdad. Bueno, ya de noche, la madrastra le da duro a las sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Encierra a la niña en su habitación, ojo, con candado y todo. Pero esto a la niña le da igual, porque sigue jugando con sus muñequitos. Y la señora se lleva un maromo a casa para... hacer escupir al calvo, ¿eh? Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Bueno, el pollo, cuando ya ha soltado el veneno, se va a echar un cilindrín. De repente, oye unos extraños ruidos. Y cuando se gira para ver qué pasa... ¡Le unta la cara de mermelada! ¡Qué cutre, joder! La madrastra, alarmada por el griterío, sale a la calle, para encontrarse con el novio hecho un churrasco. ¡Eh, ¿cuándo le ha caído mermelada en la cara? Al día siguiente, al encontrar los cadáveres, la policía entra en la casa. Y encuentran la habitación con candado de la niña. Atentos a cómo la abre. ¡Hala, ya está! Y ojo, que la madera sigue intacta, lo que significa que el candado no estaba atornillado a la pared. ¡Maravilloso! Vamos, que la niña podía haberse escapado en cualquier momento. Bueno, tras esto a la niña se la llevan a una especie de orfanato psiquiátrico o algo así. Pero la policía no la pierde de vista, ya que podría saber algo del asesinato de su madrastra. Entonces va Rachel, una psicóloga infantil, a hablar con ella. Pero la niña, lógicamente, no le hace ni caso. Y solo está interesada en su misteriosa herida. ¿Esto que tienes en el brazo qué es? ¡Esto! Nah, solo es un poco de látex pintado que me han pegado antes de grabar. Bueno, pues en resumen, la niña le dice que la madrastra y el otro murieron porque eran malos y tal. Pero que le contará más cosas si le lleva a la cajita de los muñecos. Así que, acompañada de un policía calvo, va a la casa para coger los muñequitos de la niña. ¡Podría, dice! ¡Podría! Claro, lo normal cuando se ven cadáveres incinerados. Quizás, solo quizás, ha sido un asesinato. Claro, lo normal. Yo me suicido prendiéndome fuego. Y una vez muerto, para ocultar las pruebas, ferillas, gasolina, cosas así, pues cojo y arrojo mi propio cuerpo a la calle, para despistar. ¡En serio! ¿Quién escribe estas cosas? ¿Un mono? Bueno, total, que llevamos casi 20 minutos de... nada. Pues como todos, hijo, como todos. Total, que le llevan los muñecos a la niña, y aprovechan para contarnos la historia de Krampus por tercera vez, por si alguien no lo había entendido. ¡Venga ya, por Dios, que pasen cosas! ¡Te juro que no lo aguanto! ¡Me va a dar algo! Dicho y hecho, este gafotas es un enfermero del hospital, y la niña detecta algo dark en él. Y no es de extrañar, porque al tipo le gusta pelear 5 contra 1 mirando cosas ilegales en el internet. Así que Zoe prepara un muñequito de su color, y la casa del notas empieza a llenarse de humo. ¡Socorro! ¡Voy a morir! ¡Tal y cual! ¡El pomo me quema la mano! ¡Ay, cómo me duele! ¡Bla, bla, bla! Y entonces... ¡Es la hora de morir! ¡Un poco! ¡Hala! ¡Muerto! Mientras todo esto pasa, Rachel sigue investigando a la niña, y ve a su anterior madre adoptiva, Delores. Ya tiene un hilo del que tirar. Pero entonces ve algo raro. La foto es más de dos años y no tiene una edad. ¿Eh? Entonces sigue buscando en internet y... ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡Pero si eso es la página web que te obligaban a hacer en el colegio! Y nos cuentan la historia... ¡Oh, sí! ¡Por cuarta vez! No vaya a ser que alguien se pierda. Por la noche tiene un sueño de cuando ella era pequeña. Resulta que es la hermana de la rubita del principio, la que hablaba con su abuela. Ah, entiendo. Total, que tras despertarse... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arranca! Sigue investigando a la tal Delores. Que si su teléfono ya no da señal, que si su dirección ya no existe... Lo típico. Pero si en el informe que tengo yo es de hace dos años. Y entonces por algún motivo la web se cae. ¡Pero ojo! Porque aparte de que en la barra de favoritos desaparecen iconos, los relojes cambian. Pasan de ser las 10.48 PM a ser las 10.48 AM. ¿Ponerle la misma hora a las dos capturas? Va, ¿para qué? ¿A quién le importa? En fin, que el policalvo ahora investiga la muerte del gafotas. Que bueno, ya veis cómo ha quedado. ¡Wow! ¡Mucho para el suicidio simple, ¿eh? ¡Pero cómo que suicidio! ¡¿Cómo que suicidio?! ¿Qué pasa? ¿No quieres que en la ciudad se resuelvan los asesinatos? ¿Quieres que el crimen triunfe? ¿No será que... ¿Eres malvado? Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? En fin, que Rachel va a investigar a la casa de Dolores. Todo está hecho mierda, pero me llama especialmente la atención la silla que hay en el tejado. Eh... Vale. Y bueno, la señora confirma lo que ya sabíamos. Que adoptaron a Zoe en el 92, pero que era una niña satánica que mató a su marido. ¡Ojo a la foto, eh! Maestros del retoque. Y antes de irse afirman lo que ya conocemos, que jugaba con los muñecos de hilo como los que tiene ahora. Recordemos que la niña no es ningún angelito. No soy fea. Mi padre me quemó la cara por accidente. Y claro, cuando Rachel le dice que está investigando en su pasado y que hay cosas que no entiende, la niña monta en cólera y le arrea un zarpazo. La dejan encerrada y le quitan todas sus cosas. ¡Dadme un Oscar! Pero claro, la niña es muy lista y saca hilos de las sábanas para... hacer más muñequitos, suponemos. Perdonadme que corte, pero no me estoy enterando bien. Vamos a ver. Se supone que la niña es demoníaca y tal y no envejece. Ok. Y que va cambiando de padres adoptivos a lo largo de los años. Ok. Pero ¿quién falsifica los expedientes para que nadie note que no envejece? ¿Quién se dedica a borrar los archivos de la red? ¿Cómo es posible que la niña siga con el mismo nombre y apellidos desde siempre? ¿Y cómo es posible que sus padres adoptivos siempre mueran incendiados y que nadie durante tantos años se haya dado cuenta de esto? Es un misterio. Muy misterioso. Lo suponía. En fin, que Zowie le da un muñequito a la de la cara quemada para que pinte ahí a su padre. Que recordemos fue quien la quemó. Bueno, el policalvo y Rachel se van de copas. Y por el poder de la casualidad se encuentran con el padre de la niña quemada. ¡Qué suerte, eh! mantiene el misterio vivo. En fin, que pasan de él y van a lo suyo. ¡Toma! ¡Toma! Y el padre barbudo se queda ahí con el cigarrito cuando todo se empieza a llenar de humo. Y ya sabéis lo que viene. ¡Hala! ¡Muerto! Venga, más flashbacks. Lo que todos queremos ver. La morena y la rubita sin que se le vea la cara... ¿Quién será? Rachel tiene pesadillas. Grita de horror desconsolada. Tiene visiones de Zowie en cada rincón de la casa. Así que coge al hijo y salen huyendo de allí. Ah, sí. Tiene un hijo. No lo he nombrado porque... No importa. Total, que ven a Krampus y a la niña y se estampan. Así que en otro flashback más, descubrimos que la morena fue la que pactó con Krampus. Y que la rubita misteriosa, una tal Zowie, murió en un incendio provocado por Rachel. Y por eso tiene la cicatriz. Entiendo. Total, que se despierta en un hospital con la niña dándole la vara. Ojo al plot twist. Resulta que ellas dos son las hermanas de los flashbacks. ¿Cómo? ¿Cómo que la niña está muerta? ¿Y cómo hilamos toda la peli si han interactuado todos los personajes con ella? Vale que sí, que lo había olvidado todo por un trauma o yo qué sé. ¿Qué más da? Que se acabe esto ya, me da igual. Ala, muerta. Y entonces ahora, en una habitación diferente, encuentran su cadáver. Pero no pasa nada, ya que el poli calvo malvado dirá que se ha suicidado. No me gustan estos finales. La película entonces termina enseñándonos las tumbas de los padres de las niñas. Zowie incluida. Murió en el 92. Lo que hace que aún se entienda menos lo que hemos visto. Eh, Canal Random, es que no has entendido la película. Pues claro que no. Ni yo, ni tú, ni nadie. Y ya está. Fin. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Vamos a ver, la peli no se entiende y el bicho no aparece ni 30 segundos. Luego que ¿por qué no sales en esta sección? Si es que solo traes mierda. A ver, pero si mierda son las películas estas que traes en VHS, RIP, que tiene una calidad de imagen horrible, vamos, eso deja ciego a cualquiera. Pero si justo se trata de eso, melón. Tú dedícate a lo tuyo, eh, que es comer churros con chocolate y deja esto a los que sabemos. Bueno, que feliz navidad para todos, amigos del canal. ¡Que te vayas, calvo! Bueno amigos, pues feliz navidad para todos, espero que os lo paséis muy bien y nos vemos la semana que viene. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.